La semana pasada, el gobierno aprobó la reglamentación de la ley 27.705, la denominada moratoria previsional. Desde el gobierno le quieren o le dan otro nombre, pero bueno, pero es la moratoria previsional. Ahí también anunciaron que la ANSES va a fijar los parámetros para poder ingresar al mismo. ¿Qué es lo que deben cumplir? Porque no va a ser universal para todas las personas que puedan cumplir o que estén dentro de ese rango. Estamos en contacto con la abogada, la doctora Andrea Blousic, abogada previsionalista, asesora a la CTA de los argentinos. Doctora Farage, ahora la saluda. Buenas noches. Hola, qué tal. Buenas noches. Un gusto hablar con ustedes. Gracias por estar en contacto con nosotros. Por favor. ¿Ya están claros cuáles van a ser los parámetros para que puedan acceder a la jubilación? Todavía no está implementado esto en ANSES. Como bien decías vos, el decreto reglamentario salió el jueves, en realidad lo conocimos el viernes. Lo que dice es que van a aplicar parámetros cruzados con AFIP lo declararon bienes personales, de los consumos que obviamente la persona tenga en blanco por tarjeta de crédito y débito, de los ingresos y de bienes los que se denominan suntuosos como aeronaves o embarcaciones. Todavía los límites de consumo, de ingresos y demás, no están publicados, explicitados. Suponemos que van a utilizar parámetros similares a la anterior moratoria, la que venció a fin del año pasado. Pero bueno. ¿Estos parámetros ya estaban en la anterior moratoria? ¿O es novedoso esto? No, la verdad que no. Todas las moratorias que existieron hasta ahora, digamos en nuestra época reciente, tenían lo que se llama una evaluación socioeconómica para que esta moratoria pueda ser implementada o utilizada por aquellas personas de menor poder adquisitivo. No, o sea, con esto no planteamos a alguien que está en el nivel de indigencia, nada por el estilo, sino que sea gente que no tenga un patrimonio, un patrimonio, digamos, de medio para alto o un ingreso de medio para alto. A esto, en general apunta a eso. Ese fue el criterio justamente para rebatir uno de los argumentos de aquellos que estaban en contra de este tipo de moratorias que decían que se les regala moratoria a personas que viven en barrios cerrados muy lujosos o lugares por el estilo. A lo que se apunta con esto es justamente a tratar de que lo utilicen las personas que más lo necesitan. Obviamente que el sistema tiene sus fallas porque hay una economía en negro muy importante en este país, entonces no hay forma de controlar esa economía en negro. Lo que va a chequear, lo que va a cruzar ANSESC, lo que va a cruzar de manera automática por sistema, es lo que le figura a la AFIP, ¿no? Entonces, obviamente que podrá haber personas que tengan una vida muy acomodada, pero que tengan una gran parte de su economía en negro que obviamente puedan acceder a esto, pero no hay mucha forma de controlar eso. Tendría que ser algo mucho más trabajoso de enviar a una persona a verificar dónde vive, cosas que no se pueden hacer operativamente en algo que va a alcanzar a más de un millón de personas. El cálculo que tiene ANSESC es que en este año la moratoria va a alcanzar a 800.000 personas, la mayor parte mujeres que no se están pudiendo jubilar, o sea, gente que ya tiene la edad cumplida, que la está cumpliendo ahora y que no llega a los 30 años de aporte. Y a esto se le suma el otro componente que tiene esta ley, que es la posibilidad de cancelación, que se llama cancelación anticipada, que le permite a la persona comprar los años que le falten para llegar a los 30 años de aporte cuando aún no tenga la edad para jubilarse. Esa es la otra mitad de esta moratoria que alcanza más o menos a unas 900.000 personas. Entonces estamos hablando de un universo realmente muy, muy importante, de gente a la que, bueno, realmente esto le puede cambiar la vida y resolverle un aspecto central y muy importante de su vida, sobre todo porque al menos nuestra experiencia indica y las estadísticas también que por la historia económica, laboral de nuestro país, hay una gran mayoría de los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo las trabajadoras y las mujeres, que no hay forma de que lleguen a estos 30 años de aporte que requiere la ley. Entonces este tipo de moratorias viene a resolver esta situación también a modo reparatorio, porque muchas veces se culpabiliza solo o se culpabiliza a la persona porque no hizo los aportes. Por lo general las personas han trabajado tras su vida, si no tienen hecho los aportes es porque han trabajado en negro o de manera informal y no han tenido la posibilidad de tener los aportes. Entonces también es una responsabilidad del Estado en ese sentido. Doctora, la ANSES incluso antes de que se publicara la reglamentación ya empezó a inscribir a los potenciales beneficiarios o por lo menos aquellos que se consideran o creen estar en condiciones de acceder a esta posibilidad. ¿Fue importante la respuesta? ¿Ustedes tienen información sobre esto? No, todavía no. De hecho, en realidad, abrieron los turnos esta semana. Porque ya la convocatoria para el registro ya está desde la semana pasada, incluso unos días antes, por lo menos desde el ANSES en términos de sacar turno para poder registrarse, más allá de que todavía estos parámetros que tienen que cumplir no están definidos. Lo que pasa es que no tiene sentido hacer esto. O sea, la verdad es esa, porque la persona no es que se tiene que registrar en ninguna parte. Lo que tiene que hacer es ir a un AUDAI, a una oficina de ANSES y tramitar su jubilación con esta moratoria. Para eso tiene que ir con turno, obviamente, porque todos estos inicios de prestaciones son con turno, los turnos están habilitados, pero obviamente que lo que sucede hasta hoy, que aparecieron los primeros turnos, es que no tienen manera de, más allá de asesorar a la persona, no tienen manera de iniciarle nada, porque como le decía al principio, no está implementada todavía la normativa interna de ANSES y los mecanismos internos de hacer para efectuar este trámite. Entonces, lo que están haciendo los empleados al momento es la fase más preparatoria de asesorarlo, ver si efectivamente cuántos años le faltan, todo este tipo de cosas, ver si tienen registrados los hijos. Recordemos que en el caso de las mujeres rige una norma que reconoce tareas de cuidado, por medio de la cual le reconocen un año de aporte por hijo que haya tenido esa mujer. Entonces, por ejemplo, no trata de ir haciendo esa fase preparatoria, pero lo que comentábamos hace un ratito, el análisis socioeconómico, por ejemplo, no hay manera de cargarlo hoy en ANSES. Doctora, la última... Digamos que tenía el filtro, ¿se entiende? Entonces, partiendo de ahí no se puede avanzar, ¿no? La última, y le pido, estamos con el tiempo justo. Es una de las medidas más objetadas por el Fondo Humanitario Internacional. Incluso ayer en la aprobación de la cuarta revisión, queda explícito que no les gustó nada esta moratoria, de la forma que ingresó. ¿En algún momento dudó de que podía ser realmente puesta en marcha esta moratoria? Sí, la verdad que sí, porque si uno lee los informes del fondo y todas las recomendaciones del fondo históricas, siempre se han manifestado en contra de este tipo de moratorias. Por lo tanto, fue una medida, digamos, importante que el gobierno y el Congreso se haya animado a dictar esta moratoria. Pero bueno, también por eso que están ajustando un poco quiénes van a ser los beneficiarios y demás, ¿no? Doctora, gracias por estar con nosotros. Doctora, un placer, muchas gracias por llamarme a disposición. Andrea Blousic, abogada previsionalista, asesora de la CTA de los trabajadores, acá con nosotros en Punto de Referencia.